La sombra, la estela, destino final, ¿por qué nos movemos tan lento? La ilusión del tiempo, la vida real, ¿pero qué es esto? La ilusión del tiempo, la vida real, ¿por qué nos movemos tan lento? La ilusión del tiempo, la vida real, ¿por qué nos movemos tan lento? ¿Qué es esto? ¡No! 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 No! ¡No! No! 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 de coña. Me ha encantado, loco. Brutal. No me quedan más palabras, tío. Me ha encantado. Muy paz, muy profundo, tío. Me ha molado mucho. Vamos a volver a escucharlo. Vamos a disfrutar. El inicio es lo mejor del tema. La vida real ¿Por qué no le das un intento? No te quedes en la caverna No te quedes viendo la puerta Depende de ti si despiertas Qué buen mensaje, tío. Hoy no se termina la fiesta Hoy no se termina la noche Depende de ti si despiertas Ah, vaya locura, loco. El principio me encanta La mejor parte del tema Sí tiene un parecido, ¿eh? Al que date un poco Solo escucho a los senseis Ya no estoy pa' los haters Leches liquid a sus papers Cuando somos como agua y aceite Como el luna y el viernes No dejes que te confiernes Te estás viendo mientras duermes ¿Qué es lo que tú quieres? Disfrazarte con el saco La camisa La corbata ¿Qué es lo que tú quieres? Ser el clavo del horario La oficina Por la plata ¿Qué es lo que tú quieres? Una placa Pasar los días solo esperando las vacas Por esa mierda ya he perdido muchos patas Ya no recuerdo la última vez Que lo pico en la sonrisa en la cara Se lo dice pero ni se repara Yo quería que su ki se le para Y ahora están semifelices Pero solamente el fin de semana Qué triste y qué cara Cerrando sus propias ventanas ¿Por qué hacer las cosas sin cana? ¿Por qué dejarlo por mañana? Yeah No te quedes en la caverna Y no creéis que hay como un desarrollo de personaje Que aquí ya se ve más Hacia lo que va Toilo Aquí la imagen está de Toilo Caminando entre caminantes que van a trabajar Y él sintiéndose diferente Un robot en un mundo de os Como ese paralelismo Del ser diferente Del ser aislado Del ser raro Que vive fuera de la cabeza Ahí ya un desarrollo Lo que se le pedía Al personaje de Toilo K Aquí ya se está desarrollando Estamos viendo más ¿Sabes? No te tengas miedo a la puerta Depende de ti si despiertas Los portales Los portales No te notifican No te receive Eso es 11 No te veía No te Drake No te sé Bestes de la puerta Lo que se le pedía Lo que se le pedía ädate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, el Shinigami. Enlazando con el tema anterior. Y la del pastel era una fábrica que salía de ahí, ¿no? Pues eso. Te construyen robotizado. Tienes que salir del cascarón. Liberar el alma. Verdad. Es verdad. Ojo, ¿veis? Ya el desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!